Y hay escasez de frijoles, y en Honduras hay escasez de frijoles, y Honduras está teniendo que tomar medidas, entonces parece que hay alguna mafia que está acaparando los frijoles de toda la región para especular, así que ojo al Cristo, donde sepamos que hay bodegas raras, pues yo me imagino que debe estar averiguando que lo que está pasando, porque la cosecha que se esperaba de frijol rojo era suficiente para mantener nuestros niveles de exportación y cubrir el consumo nacional.